Salen loco de contento con su cargamento para la ciudad. Ahí para la ciudad lleva en su pensamiento todo un mundo lleno de felicidad. Ahí de felicidad piensa remediar la situación. Del hogar que es toda su ilusión. Y alegre el jibarito va pensando así, diciendo así, cantando así por el camino. Si yo vendo la carga, mi Dios querido, un traje a mi viejita voy a comprar. Y alegre también su yegua va al presentir que su cantar es todo un himno de alegría. En eso lo sorprende la luz del día. Al llegar al mercado de la ciudad. Pasa la mañana entera sin que nadie quiera su carga a comprar. Todo, todo está desierto y el pueblo está lleno de necesidad. Se oyen los lamentos por doquier de su desdichada moringencia. Y triste el jibarito va pensando así, diciendo así, llorando así por el camino. Que será de Borinquen, mi Dios querido, que será de mis hijos y de mi hogar. Borinquen, la tierra de Edén, la que al cantar el gran gotier llamó la perla de los mares. Ahora que te encuentras con tus pesares, déjame que te cante, yo también, yo también. Borinquen, la tierra de Edén, la tierra de los mares.